de Nuevo León, de Chiapas, pero también hay momentos como este que se tienen que hacer. ¿Saben por qué? Porque todas estas personas que pasan al frente a saludarlos y a decir sus palabras son personas que todo el año, todo el año trabajan, aparte de lo que están trabajando, también están poniendo su granito de arena para una cosa muy... muchas cosas, pero una de las cosas importantes es para que nos presten este lugar. Si ustedes supieran los dolores de cabeza, don Sergio Suárez, Valena Suárez, David, sus hijos, David, Eric, los dolores de cabeza que se pasan y muchas veces personas como las que pasan a saludarlos tienen mucho que ver el hecho de que se nos puedan abrir estas puertas. Así que por eso es esta cuestión de que vienen y saludan a todos ustedes. No estamos politizando nada, simple y sencillamente dándoles un momento de agradecimiento y de saludarlos a ustedes. Es todo. Así para que... no, 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 para que sepan. Auri para presidente. Auri para el alcantar de Chicago, por favor. Saluda a tanto gente, mira ya. Gracias Lili, gracias Auri. ¿Cómo está mi recita? La patrona de Diane Pong por acá con ustedes. Saluditos. Ya había varias caras conocidas. Qué gustazo me da. Y pues la verdad que no podía faltar, ¿eh? Por aquí nos encontramos varios cada año, por ahí también. Dicen que competencia, pero México nos une siempre. ¿Cuál competencia, verdad? Por ahí ya nos tomamos fotos, videos y todo, mi querido Auri. Óyeme, qué asco y de tuyo qué asco. Me bañé, me bañé. Qué bárbaro, hueles muy bonito hasta por acá. Y mi Lili también, bien mexican. Mi Lili acaba de llegar de vacaciones, mira, ¿eh? Recién bien broncea, que viene de mi tierra, de Bajatán. Pues bueno, mi racita, a ver, ya grité, pero yo no los escuché gritar tan fuerte el Vivo México con la cónsul. Siento que les hace falta como un traguito por ahí, ¿verdad? ¿Lo gritamos, Lili? Vamos, a la una, a las dos, a las tres. Estilo de la ley 107.9. Vámonos. ¡Una, dos, tres! ¡Que viva México! Otra vez, que una vez, que viva México. ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Un aplauso para las filmerillas! ¡No están cariñas, vamos a sacar un pesto próximamente, por favor! Ahora queremos, por favor, pedirles de favor un aplauso para el presidente de Fedejal, Federación de Galicienses en Chicago, Leonel Raigosa, por favor.